El WeThink Center de Madrid se confirma como el espacio con mayor número de eventos organizados en España, con un total de 156 en este 2017. El crecimiento experimentado es de un 15,5% más que en el año anterior y destacan especialmente los conciertos con un total de 75. Este crecimiento queda a continuación al que se viene experimentando desde que en 2014 impulsa eventos e instalaciones asumiera la gestión, supone un aumento respecto a los 135 de 2016, una cifra que le valió la posición número 14 en el ranking Top 200 Arena Venues de la revista internacional Polestar. De los 75 conciertos, 25 han sido en formato ring con una afluencia de 5.000 personas, 6 en formato de box, 3.000 personas y 2 en el recién estrenado Ring Plus con 8.000 personas. Entre los grandes conciertos celebrados en el WeThink Center durante 2017, cabe destacar los de Bruno Mars o Ed Sheeran en abril, Sean Méndez y Ricky Martin en mayo, 4 noches con Joaquín Sabina en junio y julio o los directos de grupos históricos como Deep Parpel o The Pitch Mode.